Fundación Jesús Adnacer produce y presenta el programa Industria y Comercio en Acción a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña interactuando con el comercio mayorista y detallista e instituciones públicas y privadas basado en un desarrollo económico sustentable y a la vez para la creación y retención de empleo apuesta en ti, por ti y por los tuyos, el futuro del país Industria y Comercio en Acción, el programa de la Fundación Jesús Saad Nacer la voz del desarrollo empresarial puertorriqueño Señor Presidente, nuestros medios, las importantes cadenas Radio Isla 1320 y sus emisoras Radio Isla Televisión, la cadena Noti1 en AM, FM y ahora también a través del canal de oro, el canal de la familia puertorriqueña, el canal 13 En la ocasión vamos a conversar con una figura que por la naturaleza de la agencia que dirige tiene una gran preeminencia en las noticias del país Nos referimos al señor comisionado de seguros, don Javier Rivera Ríos, nuestro invitado y para conversar sobre el momento que vive la industria de seguros tenemos un panel que lo integra nuestro presidente, don Jesús Saad Nacer tenemos al licenciado José R. González Irizarry y a un experto en seguros, don Pepe Colón Señor Presidente, el comisionado está en Industria y Comercio en Acción Muchas gracias Héctor Julio, amigas y amigos, al presentarte nuestro respeto y saludo te invitamos a compartir este interesante programa donde el comisionado Javier Rivera Ríos va a establecer y aclarar cuáles son aquellas medidas para proteger a los asegurados y crear un balance que tanto el interés de los asegurados como los de la aseguradora puedan buscar una solución y una alternativa a la grave crisis que ha creado el huracán Irma María y a los efectos de aclararle a nuestros amigas y amigas parte de nuestra fundación y a los que nos presta su atención desde su casa Comisionado, hay una preocupación muy latente en muchos miembros de nuestra fundación que están asegurados con la compañía íntegra ¿Hasta qué punto esta compañía de verdad tiene esa realidad? Que cuando los distintos aseguradores y los abogados de los aseguradores y los brokers que están interviniendo buscando una solución para llegar a un final acuerdo tratan de comunicarse con la aseguradora, ellos alegan íntegra, me refiero de que no pueden hacer ningún trabajo ni reunirse con nadie porque ellos prácticamente están en un proceso de rehabilitación ¿Hasta dónde? Eso es una realidad, comisionado Bueno, pues gracias por la oportunidad El asegurador, si me hablas particularmente del asegurador íntegra ellos continúan sus operaciones, ellos no están en rehabilitación Recientemente se emitió una orden de seguridad o guardar activos ellos la están apelando, como tienen su derecho, se pedía una vista mientras tanto la oficina tiene personal dentro de la oficina para poder supervisar el movimiento de los pagos y de activos pero es con ciertas cantidades en adelante pero los pagos de reclamaciones continúan, los empleados se les sigue pagando ellos siguen suscribiendo negocio normal excepto a raíz de la orden de la regla 94 pero lo único que lo limita es el negocio de nuevo no renovación, nuevo de riesgo catastrófico es lo único que hoy no se está emitiendo en esa aseguradora hasta tanto podamos tener otros escenarios a nivel financiero me gustaría que el señor José Colón establezca que ha tenido contacto continuamente con íntegra y con los distintos asegurados que él representa ¿qué situación usted encuentra, señor Colón, en íntegra en este momento? la situación de íntegra es que ellos indican que el Estado había estado detenido por las órdenes del comisionado ellos indican que el Estado había estado detenido por las órdenes del comisionado y una de las preguntas claves es ¿hasta dónde ellos pueden negociar con sus asegurados o reclamantes? porque unos son asegurados y otros son reclamantes unos son los que son asegurados de ellos y otros son los que los asegurados les causaron algún daño y la pregunta es ¿hasta dónde pueden negociar? ¿hasta dónde pueden pagar? y ¿qué necesidad tienen ellos de que la oficina del comisionado del seguro dé una orden para que se pague X o tal reclamación de acuerdo al volumen de la reclamación? si hablaban de reclamaciones, pero las reclamaciones siguen su curso normal siempre hay un personal de la oficina y se le informa al personal de la oficina y se supervisa pero la reclamación continúa, la reclamación va a depender también del tratado y el contrato que tenga con el asegurador y eso pues va caso a caso pero las reclamaciones se siguen atendiendo y se sigue haciendo la gestión de pago claro, pueden haber casos donde tengan sus limitaciones, se identifiquen y a lo mejor hay casos con ciertas cantidades que no se puedan emitir los pagos no te puedo hablar de un... porque eso va a variar de acuerdo a los contratos, de acuerdo a la reclamación pero sí es importante aclarar de forma sencilla que el proceso del manejo de la reclamación continúa de forma ordinaria, meramente porque tiene cierta supervisión de la oficina, eso es todo ¿pero ellos pueden hacer pagos? sí, lo pueden hacer, seguro ¿hasta qué cantidad pueden pagar? no lo pueden hacer, no hay cantidad sobre cierta cantidad, regularmente sobre 6 mil dólares pues necesita la aprobación de la oficina y la supervisión pero no significa que no se pueda hacer ¿cómo reacciona el licenciado José Rizali Colón, consultor de nuestra fundación respecto a los problemas que distintos miembros de nuestros asociados le han presentado a usted y cómo usted puede bregar con la íntegra a través de los casos que están en corte y si el abogado, los abogados de íntegra o los ajustadores están siendo accesibles a ustedes para poder negociar cualquier cantidad de dinero pues don Jesús, yo creo que la base más importante es el conocimiento y el conocimiento que tienen los asegurados y yo me incluyo entre ellos, yo soy parte del público en general está fundamentada en artículos de periódicos que exponen una versión y exponen la otra eso no necesariamente es la mejor fuente de información por eso se crean muchísimas dudas en cuanto a que si de verdad hay un rehabilitador si de verdad están paralizados los casos, como dice la ley si se pueden presentar mociones de embargo si el pleito está paralizado o no está paralizado los que están pendientes ante el tribunal qué capacidad tiene realmente presente e inmediata la compañía para responder nos parece que nos hace falta al público en general a los asegurados en particular una información más clara que venga directamente de su oficina indicando esto es lo que está sucediendo esta es la autoridad que tienen o esto es lo que no pueden ser son procesos progresivos se va a ir, verdad el asegurador no está en rehabilitación sigue operando de forma normal así que ningún pleito se paraliza ellos continúan con sus pleitos en el tribunal federal con el sector de reaseguradores como bien dice la noticia hoy y eso es algo que nosotros no podemos intervenir porque perdemos jurisdicción una vez están en el tribunal federal así que eso es un asunto entre el asegurador privado y el sector de reaseguradores claro, eso crea cierta poca certeza en cuanto a lo que es la capacidad de recobro cuando este tipo de situación ocurre sobre todo con el sector de reaseguro que es el que prácticamente se le puede ceder sobre el 95%, 96% del riesgo catastrófico así que esto es una situación donde crea cierta incertidumbre y eso está ahí, es una realidad así que los procesos continúan el asegurador continúa trabajando exactamente igual con supervisión, no de rehabilitación meramente una orden de sobrevalor activo que se emitió para entonces poder tener ciertas medidas correctivas poder darle una supervisión un poquito más directa eso es todo, por ahora a la medida en que vaya surgiendo la información que la oficina pueda validar responsablemente otra información que podamos llegar a un extremo de una rehabilitación definitivamente se anunciará tal y como se hizo con el asegurador anterior sería interesante que usted le dijera al público ¿qué es lo que es un riesgo catastrófico? porque a alguna gente pues eso es algo técnico y no vas a poder entender de qué estamos hablando bueno, un riesgo catastrófico comprende los riesgos de fuego, terremoto y huracán básicamente todo lo que es a nivel de líneas personales y líneas comerciales que se atiendan los riesgos de fuego, terremoto y huracán se considera un riesgo catastrófico también entra el flood es un riesgo que puede llegar a un nivel catastrófico hasta donde comisionados tenemos el problema de que los asegurados se puedan defender de este incremento exagerado que están ejerciendo las aseguradoras en las nuevas cubiertas se han triplicado en muchos casos las primas Sí, eso es una realidad que sobre todo en el sector comercial y de condominios se ha visto es un ajuste que el mercado propiamente está haciendo nosotros visitamos Londres hace unos meses atrás volvemos ahora en los próximos meses tratando de poder identificar cuál va a ser el futuro cercano en cuanto a este tipo de verdad pero de situación con las primas el sector del reaseguro a nivel mundial necesitaba un reajuste en las primas a nivel del Caribe Puerto Rico no era la excepción 2017 fue un año de mucho impacto de eventos catastróficos no solamente en Puerto Rico con los dos huracanes sino estuvieron México con el terremoto el día antes que llegara María y eso todo el sector del reaseguro lo reciente las Islas Vílgenes recibieron ir más fuertemente Texas recibió un huracán también la Florida recibió otro huracán este año recibió otro o sea que estamos hablando inundaciones de gran magnitud en Europa también el 2017 o sea fue un año bien complejo en términos de eventos catastróficos y los fuegos de California también este sobre pasaron los 10 mil millones en pérdidas estamos hablando de de una de una etapa histórica bien difícil y definitivamente en Puerto Rico se venía por el soft market lo que le llaman no se venía cobrando bien por debajo de lo que es la prima recomendada este y eso pues tiene sus consecuencias después de eventos como este y definitivamente por el bien de la industria propiamente estos ajustes son necesarios claro en el área comercial no está regulada pero si en condominios y lo invito y lo repito si ustedes entienden que 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 es una desproporción verdad este sumamente alta pues mira siempre es bueno lo puede llevar a la oficina y decir mira me están facturando a esas unas métricas de 1.50 1.40 si es costero está más o menos por ahí podría estar ahí podría estar debajo del dólar pero si está por encima de 1.70 pues definitivamente lo puede referir a la oficina porque no no es no son las primas que están sugeridas y aprobadas en la oficina adicionalmente comisionado al incremento que esto independientemente de que entendemos que quizás en el pasado estuvieron muy moderados pero ahora hemos corrido el extremo y lo estamos aumentando en forma hiperbólica y eso afecta mucho a la industria del comercio pero hay algo que también afecta y trasciende a esa situación y es el hecho que la mayoría de las aseguradoras ahora no quieren darle cubierta a muchos segmentos industriales y comerciales del país y entonces estas empresas no pueden tener ningún tipo de cubierta a no ser la de responsabilidad pública pero lo que se llama huracán terremoto fuego todo ese conjunto no quieren cubrir ni aceptar el riesgo ¿qué puede hacer el comisionado sobre ese particular dentro del marco de la libre competencia que tenemos que lógicamente hay que buscar alguna regulación? bueno recientemente se presentaron el proyecto de líneas excedentes y el gobernador gracias a él lo firmó me parece que es la ley 246 o 245 ahora no recuerdo pero permite Puerto Rico antes del huracán era la jurisdicción más cerrada en poder buscar opciones en líneas excedentes que no es otra cosa en aseguradores con una capacidad enorme pero no estaban autorizados en Puerto Rico y era la jurisdicción donde te declinaban un caso y no tenías la oportunidad de ir a buscarlo afuera ese riesgo no lo podías cotizar fuera a no ser que tuvieses cero oferta en Puerto Rico con una oferta nada más ya no podías hoy cambió la ley gracias a Dios nos uniformamos ya más a nivel nacional nos integramos más al mercado global con esta nueva ley y ahora Puerto Rico puede con 3 declinaciones puedes tener 10 ofertas pero con tener 3 declinaciones o más ya tienes la opción de ir a líneas excedentes y cotizar directamente con estos aseguradores fuera de la jurisdicción de Puerto Rico para esto debías hablar con tu corredor de líneas excedentes y poder entonces buscar otras alternativas y eso ayuda definitivamente no solamente a aumentar la competencia local sino a que el asegurador pueda tener opciones y hemos visto cambios significativos en la circulación de riesgos catastróficos en el tema de líneas excedentes después que se aprobó la ley y yo creo que va a tener buen efecto en términos de darle oferta señor comisionado si me permite yo creo que su comparecencia hoy ha sido bien bien productiva para aclarar las dudas que han estado en la mente de muchos de los miembros de la fundación y del público general pero para estar bien claro voy a hacer un resumito a ver si usted me lo confirma número uno íntegra no está en rehabilitación no número dos íntegra puede seguir negociando y pagando reclamaciones específicamente están autorizados a pagar reclamaciones que ellos puedan negociar de nuevo las reclamaciones podrían variar caso por caso pero las reclamaciones se van a continuar trabajando de forma ordinaria no significa que porque la oficina tenga una orden de seguridad guardaractiva y tenga personal supervisando las reclamaciones van a parar se van a seguir trabajando se van a seguir documentando y se va a seguir el proceso normal esas son sus instrucciones y cuarta y última los casos o reclamaciones que han llegado a los tribunales no están paralizados continúa el caso normalmente absolutamente gracias pues bien comisionado pues yo creo que independientemente de la distinta faceta que hay envuelta en este complejo panorama de íntegra este nosotros como miembros de la fundación Jesús San Nacer le voy a le vamos a solicitar también que se pueda influenciar hasta donde ustedes estén facultados para hacerlo que esta división de ajustadores y la sección legal de íntegra que en este momento se está negando a atender los casos que tienen que llegar a un acuerdo transarse o negociarse y eso está en este momento en una situación precaria porque se llama a íntegra y se llama a los abogados de íntegra se le envía todo tipo de mensajes y ellos tienen puertas cerradas sobre ese particular fuera de íntegra en que tiene ciertas ciertas situaciones que esperamos que se puedan resolver la industria entera ahora recientemente la ley 242 que es el appraisal justicia emitió una opinión así que se consideró retroactiva la ley de el appraisal y eso va a ser un instrumento vital para terminar de resolver la gran mayoría de los casos que tienen algún conflicto en términos de valorización de la pérdida la pérdida fue de tanto el asegurador dice que fue de tanto y hay un issue donde antes no había una herramienta para poder ya finalmente tener un valga redundancia una herramienta que pueda ayudar a resolver el caso ahora con el appraisal se le hace una invitación a todo asegurado que tenga alguna discrepancia con la valorización de su pérdida que someta y pida este el proceso de appraisal los formularios están en la página de la oficina y con su con su asegurador lo solicita y el asegurador si el asegurador lo pide el asegurador tiene que someterse al proceso de appraisal ahí va a un proceso muy similar al arbitraje con otro lanzador y esa decisión es vinculante para tener una determinación final y firme que hoy no existía y la gran mayoría de los problemas y de los conflictos en términos de la reclamación radican en una valorización de pérdida ¿verdad? así que eso va a ayudar y las reclamaciones que están en intigas en los tribunales quedan dentro de esta ley 42 o están fuera no están fuera lógicamente porque es un proceso administrativo pero podrían solicitarlas como quieran y tendrían entonces que hablar con su abogado y ver cómo procede pero sí ¿cómo usted contempla eso usted como abogado licenciado González Irizar es un instrumento es un instrumento más de posibilidad de resolver controversia no necesariamente es el más adecuado para todos los casos cada caso pues tiene sus circunstancias y no todos los casos están el problema surge en valoración de si esto solo solo atiende a valorización hay otros casos de verdad de que hubo una transacción de otra clase de defensa ese procedimiento no funciona no se hizo para ese tipo claro no no esto atiende solamente a problemas de valorización pero representa un porciento bien razonable de las reclamaciones que no se han resuelto sería bueno señor presidente que el comisionado aprovechando el momento que vive el país y luego de todos estos procesos leyes nuevas que habilitaron a Puerto Rico y le dan una nueva oportunidad en el siglo XXI que nos diera un breve informe de cómo está la industria en este momento más allá de los casos particulares que tenemos y que se han discutido aquí el presente de la industria de seguros en Puerto Rico la certeza a los que están buscando alternativas en fin que dice el señor comisionado bueno la industria definitivamente enfrenta un reto histórico en términos de estabilización en términos de solvencia en términos de brindar una oferta razonable pero ahora salen los informes anuales después del mes de abril y vamos a tener entonces una radiografía un poco más clara de lo que fue el 2018 y eso pues nos va a dar verdad un poco más de claridad en cuanto a la parte de solvencia pero definitivamente lo seguro es una industria en Puerto Rico que tiene un potencial increíblemente bueno a nivel socioeconómico es importante que la industria se mantenga con una buena imagen que la gente cree en la industria hay mucha gente seria las compañías en Puerto Rico están bien clasificadas Puerto Rico es una jurisdicción acreditada por la NIC y eso es un privilegio así que la industria en Puerto Rico está bien profesionalizada claro hay mucho margen para poder mejorar el nivel de educación en términos de los asegurados y aseguradores pero recientemente nosotros Puerto Rico tuvo un cambio radical en cómo se atiende un evento catastrófico que es lo más que la gente le puede llamar la atención y definitivamente estas siete leyes nuevas ponen en una posición muy distinta responder a la industria ante un evento catastrófico estamos hablando como mencionamos el método appraisal que va a poder tener el potencial de resolver conflictos de valorización de pérdida con un arbitraje con una decisión vinculante estamos abriendo el mercado insertándonos al mercado global con una nueva ley que te da accesibilidad a las líneas excedentes y a aseguradores que no están autorizados en Puerto Rico pero que igualmente son sumamente solventes a nivel del exterior estamos hablando de los adelantos en las comisiones perdóname en las reclamaciones por un evento catastrófico ya es ley así que ya el asegurado está obligado a dar adelantos donde no haya controversia en la reclamación estamos hablando que no existía un plan operacional que enfrentara para eventos catastróficos un plan sucesoral en términos de negocio ante un evento catastrófico las aseguradoras lo tenían pero no lo tenían que someter a la oficina y no tenían que ser validados por un experto hoy ya es ley para los planes operacionales que las aseguradoras tengan un plan adecuado para un evento catastrófico y se ha sometido y certificado todos los años a la oficina del regulador o sea que eso también pone mejor perspectiva a la industria estamos trabajando con enmiendas al capítulo 25 que obviamente eleva el nivel de compra de reaseguro para eventos catastróficos eso ya prontamente sale y eso pues claro está brindando también mayor confianza estamos hablando de que hay una ley la 247 que atiende los casos de mala fe ante el tribunal eso que también le da una herramienta adicional al asegurado o sea estamos hablando de una transformación y obviamente no nos podemos olvidar del mercado más susceptible de las personas que realmente no tenían cubierta por un evento como este para que tengas ideas o tenían cubierta insuficiente así que para estructuras más informales y demás y aprobamos la ley 243 me parece que fue que habla que es la primera jurisdicción en Estados Unidos que da alternativa ya está en el código de seguro estamos trabajando en el reglamento para microseguro es un acceso a la gente más vulnerable de que puedan adquirir para eventos catastróficos una cubierta a un precio bien cómodo claro una cubierta bien moderada pero es un gran incentivo para que comience y se haría un pool de compañía para el pequeño las compañías tienen ya están presentando los filing lo que le llamamos para productos como este es un mercado emergente de crecimiento enorme a nivel mundial y Puerto Rico es la primera jurisdicción que aprueba una ley para dar acceso en términos de microseguro así que me parece un gran avance también y que nos pone en una situación distinta ante un futuro evento catastrófico recientemente subimos un temblor de 4.9 y las estructuras ya tuvieron un daño en ciertas áreas en Puerto Rico eso es un red flag donde debemos estar preparados a eventos que son inesperados por eso son catastróficos bien comisionado quisiera repasar nuevamente esta ley 42 2.42 2.42 que este puede el asegurador que no encuentre aquí cubierta ir buscar auxilio fuera de otras compañías que no estén establecidos en Puerto Rico la 2.42 no esa es la de líneas excedentes líneas excedentes esa ley lo que te permite es que tú puedas después que tengas tres declinaciones de riesgo a nivel local puedas entonces con tu corredor de líneas excedentes ir a buscar alternativas al mercado fuera de Puerto Rico bien ¿qué opina de eso el corredor José Colón? la experiencia que hemos tenido en el pasado respecto al mercado de líneas excedentes es que es mucho más caro que el mercado habitual y después de eso eso ocurría en el soft market lo otro que nos preocupa es la regulación de parte de la oficina del comisionado de esas compañías que son normalmente no admitidas en este mercado cuando haya un issue bueno no es distinto a cuanto antes podías ir al mercado y te declinaban todo en Puerto Rico aquí lo que estamos buscando es más alternativa más oferta a lo mejor no es más barato pero tiene definitivamente otras opciones y eso ayuda a aumentar la competitividad y evidentemente va a tener un efecto en el precio pero te aclaro algo antes era más caro en todo porque era cuando no había nada en Puerto Rico tenías que ir allá claro hasta lo encontrarás más caro pero estamos hablando de riesgos tradicionales un condominio normal un riesgo comercial antes no podías ir ahora puedes ir y no necesariamente es más caro pero puedes encontrar ofertas mejores en deducibles puedes encontrar ofertas mejores en otros endosos puedes completar lo que en Puerto Rico no consigue y en riesgos especiales como el business interruptions o sea definitivamente te abre un abanico de alternativa y al final el asegurado escoge así que es una alternativa y está demasiado cerrado y teníamos que poder flexibilizar eso y darle alternativas al asegurado y eso fue lo que hicimos con esta ley gracias a Dios se firmó y fue aprobada por el Senado y la Cámara y el Gobernador la firmó creo que es una ley que en este momento trae alguna esperanza a las empresas que no esa dos cuadras y es importante también incluir la de la PRISA contempla también y finalmente se resolvió no estaba resuelto en Puerto Rico el periodo prescriptivo de ir a los tribunales así que eso es importante señalarlo porque ahora se acerca el segundo aniversario del huracán María en el septiembre 20 del 2019 y el asegurado comercial no tiene que salir corriendo al tribunal porque se cumple el aniversario varios aseguradores habían puesto la postura varios bufetes de abogados también donde era un periodo de caducidad eso fue una batalla que yo decidí estaba bien seguro de que podíamos prevalecer porque aunque no estaba resuelto en la jurisdicción de Puerto Rico si yo tenía claro de que tenía que hacer un periodo prescriptivo significa que la reclamación interrumpe el proceso de que indicaba el documento y yo no tengo que salir corriendo al tribunal porque no caduca bien se nos agota el tiempo placer señor javier rivera río su comparecencia en el día de hoy ha sido de mucha utilidad y ha arrojado mucha luz a tantas interrogantes le agradecemos su comparecencia en el programa de la fundación jesús al nacer industria y comercio en acción y al presentarle nuestro respeto y agradecimiento por la atención prestada a nuestra membresía le seguiremos manteniendo información con línea directa con el comisionado de seguro muchas gracias siempre la olen jesús gracias por la oportunidad